El sueño de cualquier atleta es participar en unos Juegos Olímpicos. Años de entrenamiento, dedicación, disciplina y constancia para llegar a la meta. Así se lo planteó Abdul Baser Basiki, maratonista de Afganistán que consiguió su clasificación a los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 con un tiempo de 2 horas y 32 minutos. Pero el destino tenía preparado otra cosa. A unos días de su participación en los Juegos, sufrió una lesión que le impedía participar. Por lo menos eso se le indicó. Pero Baser Basiki decidió lo contrario y no dejó que la lesión le quitara el sueño de competir en unos Olímpicos. Nada más a la salida mostró un ritmo lento, pero esto poco le importó. Abdul siguió corriendo sin importar la lesión, tenía muy claro su objetivo. Todos los competidores habían llegado a la meta mientras el afgano seguía corriendo. Después de 4 horas y 24 minutos, el doble de tiempo del ganador, Abdul Baser Basiki cruzó la meta de un estadio olímpico vacío y ese gran esfuerzo realizado por Abdul hace que sea un héroe sin medalla.